Decir te quiero, decir amor no significa nada Las palabras sinceras, las que tienen valor son las que salen del alma En mi alma nacen solo palabras viajeras Preguntas y respuestas llenas de esperanza Báilalo mi amor Un amor como el mío no se puede acabar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede apagar pensando lejos que olvidó O se puede quemar porque se ha hecho de fuego Ni perder ni ganar porque ese amor no es un juego ¿Qué es? Sueño Amor fuerte por el fondo Son sueños que ¿Qué? Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Yo necesito saber Mujeres Si quieres ser Tú Mi amante Ay amor Pero es peor cuando no hay ¿Si o no? Salud Arriba los vasitos A ver Y la vuelta, la vuelta Mi amor No baila, la vuelta Como goza Lo triste Tú riendo Yo sol y tú viviendo El día y tú de noche Y todos son reproches Lo triste Tú riendo Yo sol y tú viviendo Pero tú estás por dentro Tan triste como yo ¿Por qué? Porque en el fin Estás sufriendo como yo Y No encontrarás a nadie Con el mismo amor Busca y ya lo verás Las veces que te engañarán Porque Nadie en el mundo Puede amarme como yo Nadie en el mundo Porque en el fondo Tú Estás sufriendo como yo No encontrarás a nadie Con el mismo amor Busca y ya lo verás Y aún sé que te engañarán Porque Nadie en el mundo Puede amarte como yo ¿Cómo dice? Nadie Puede amarte como quien Nadie en el mundo Mi cochabama querida Puede amarte Como yo Oh, 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 oh Y hoy que por tu amor estoy muriendo Ingrata vivirás, ingrata morirás Y hoy que por tu amor Y pronto la apagarás El día que partí y lloraste por mi amor Prometiste esperarme todo el tiempo Ahora me dirás que de los dos falló No creo que imagines lo que siento Tú nunca me creías e iba a volver Y mira que te hizo un juramento No sabes por qué nunca por ti caballé Qué modo de golpear mis sentimientos Qué forma de golpear Mis ojos, mi boca, mi pecho, mi vientre Mis sueños, mis noches, mis días En mente, la parte más baja de mi corazón Ve mi deseo, mi amor y esperanza Mi mejor anhelo, mi luz, mi confianza Que forma salvaje de matar Mi amor eterno, usted Ingrata vivirás, ingrata morirás Igual que por tu amor te estoy muriendo Ingrata vivirás, ingrata morirás Igual que por tu amor te estoy muriendo Sufre Sabes amor, te desafío ¡Vaya corazón! ¡Cumbia! Ay, quiereme Me gusta sentir que tus manos recorren mi cuerpo Quiereme Que yo sin tu amor me parezco a un puerto desierto Quiereme Y hagamos de cuenta que el mundo se acaba mañana Quédeme, te ofrezco mi amor sin barreras, te quiero a morir fuerte Te desafío, a que me pruebes solo una vez, y te aseguro que jamás te olvidarás Atrévete y pruébame, te desafío, a que me quieras, a que me pruebes solo una vez Y te aseguro que jamás te olvidarás, atrévete y pruébame Solo te desafío una vez más, amor, baila corazón Cumbia Ay, quiere, mi sangre es un río de fuego que lleva tu nombre Quédeme, te espero de brazos abiertos, no demores Quédeme, podría tu cuerpo y el mío encontrarse esta noche Quédeme, te ofrezco mi amor sin barreras, te quiero a morir fuerte Te desafío, a que me quieras, a que me pruebes solo una vez, y te aseguro que jamás me olvidarás Atrévete y pruébame, te desafío, a que me pruebes solo una vez, y te aseguro que jamás me olvidarás Atrévete y pruébame, te desafío, a que me quieras, a que me pruebes solo una vez, y te aseguro que jamás me olvidarás Atrévete y pruébame, te desafío, a que me quieras, a que me pruebes solo una vez, y te aseguro que jamás me olvidarás Atrévete y pruébame, te desafío, a que me pruebes solo una vez, y te aseguro que jamás me olvidarás Atrévete y pruébame, te desafío, a que me pruebes solo una vez, y te aseguro que jamás me olvidarás